¿Necesitas nuevas formas de cultivar papas? Aquí te presentamos una técnica que se está convirtiendo en tendencia. La siembra de papas en sacos parece ser una alternativa para incrementar la producción por área cultivada. A diferencia de la agricultura tradicional, esta nueva forma de siembra, permite aprovechar el espacio vertical, incrementando así la cantidad de plantas por metro cuadrado. Si te interesa esta nueva forma de cultivar papas, quédate a ver este video y acompáñanos en este emocionante mundo de la agricultura vertical de papas. Ventajas de cultivar papas en sacos. Espacio reducido, esta técnica es ideal para jardines pequeños, patios, balcones o lugares con espacio limitado, ya que no requiere un gran terreno. Esto nos da una ventaja por las siguientes razones. Uso del espacio vertical, en el cultivo de papas en sacos, se aprovecha el espacio vertical. Mientras que en el cultivo tradicional en el suelo las papas ocupan una sola capa de suelo, en los sacos las papas se apilan verticalmente. Esto significa que puedes cultivar más papas en la misma superficie horizontal, lo que es especialmente beneficioso en espacios pequeños. Mayor densidad de plantas, al apilar los sacos y plantar papas en diferentes capas o niveles, se puede lograr una mayor densidad de plantas en el mismo espacio en comparación con el cultivo en el suelo. Esto aumenta el rendimiento por unidad de área. Control del suelo. Los sacos permiten un control total del sustrato o tierra utilizada para el cultivo. Puedes seleccionar un sustrato de alta calidad y personalizarlo según las necesidades de las papas. Esto es especialmente útil en suelos pobres o contaminados, donde el cultivo en el suelo puede ser menos exitoso. Movilidad. Los sacos son portátiles y se pueden mover fácilmente si es necesario. Esto significa que puedes optimizar la exposición al sol, mover los sacos para evitar problemas de plagas o enfermedades, o simplemente reorganizar tu espacio de cultivo de manera más eficiente. Reducción de problemas de plagas y enfermedades del suelo. Al elevar las papas fuera del suelo, es menos probable que se vean afectadas por plagas y enfermedades que residen en el suelo. Esto puede reducir la necesidad de tratamientos químicos y disminuir los problemas asociados con algunas plagas y patógenos. Mayor facilidad de cosecha. La cosecha de las papas en sacos es más sencilla y limpia. Simplemente puedes volcar el saco para recolectar las papas, lo que reduce la necesidad de cavar en la tierra y facilita la recolección. Otra ventaja es que tenemos el control del suelo. Puedes controlar la calidad del sustrato o tierra en el saco, lo que es beneficioso en suelos pobres o contaminados. Esta ventaja radica en la capacidad de modificar y controlar el sustrato o tierra utilizada para el cultivo en los sacos. A continuación, te explico detalladamente por qué esta característica es beneficiosa, especialmente en suelos pobres o contaminados. Selección de sustrato de alta calidad. Cuando cultivas papas en sacos, puedes seleccionar un sustrato o tierra de alta calidad para llenar los sacos. Esto te permite iniciar con un sustrato que tiene las características deseadas, como un buen drenaje, pH adecuado y una cantidad equilibrada de nutrientes. En contraste, si estuvieras plantando en un suelo de jardín directamente, tendrías que lidiar con las condiciones del suelo existente, que podrían no ser ideales. Mejora de suelos pobres. En áreas con suelos pobres, como suelos arenosos, arcillosos o con baja fertilidad, los sacos permiten superar estas limitaciones. Puedes llenar los sacos con un sustrato enriquecido con compost y otros materiales orgánicos para mejorar la calidad del suelo. Esto proporciona a las papas un ambiente de crecimiento más favorable. Control de la contaminación. En casos de suelos contaminados con metales pesados, químicos o patógenos, cultivar en sacos es una estrategia segura. El sustrato que llenas en los sacos se elige específicamente para ser limpio y libre de contaminantes, lo que reduce el riesgo de que las papas absorban sustancias dañinas. Personalización de nutrientes. Puedes personalizar el sustrato para satisfacer las necesidades específicas de las papas en términos de nutrientes. Añadir fertilizantes o enmiendas según sea necesario garantiza que las papas tengan acceso a los nutrientes esenciales para su crecimiento saludable. Consistencia en el suelo. A medida que las papas crecen, puedes seguir agregando sustrato alrededor de las plantas para garantizar que tengan un suelo uniforme y suelto. Esto es particularmente importante para prevenir problemas como tubérculos deformados o estrangulados. Aplicar esta técnica de sembrado nos va a permitir obtener una mayor cosecha por área. Los sacos permiten un cultivo más denso, lo que puede resultar en una mayor cosecha en comparación con el cultivo tradicional en suelo. Debido a la posibilidad de apilar papas verticalmente, se puede lograr una mayor densidad de plantas en el mismo espacio horizontal. Esto significa que hay más plantas de papa en un área determinada, lo que aumenta la cantidad de papas que pueden crecer en ese espacio. Las plantas en los niveles superiores de los sacos reciben luz solar de manera efectiva y siguen creciendo. Al permitir que las plantas crezcan en capas apiladas, cada saco puede producir una cantidad significativa de tubérculos. Las plantas de papa en los niveles inferiores y medios producirán tubérculos más grandes, mientras que las plantas en los niveles superiores producirán tubérculos más pequeños. En conjunto, esto resulta en una cosecha más abundante por saco en comparación con el cultivo en el suelo. En cultivos tradicionales en el suelo, la separación entre las filas y las plantas se establece para permitir el crecimiento y el acceso al cultivo. En contraste, en los sacos, la densidad de plantas se maximiza sin la necesidad de espacios para caminar o acceder al cultivo, lo que reduce el espacio no productivo y permite una mayor cantidad de papas por área. En resumen, sembrar papas en sacos permite obtener una mayor cosecha por área al aprovechar el espacio vertical de los sacos y lograr una mayor densidad de plantas. Esto conduce a una producción más eficiente y abundante de papas en el mismo espacio horizontal en comparación con el cultivo tradicional en suelo. Por otro lado también se tiene menos problemas de plagas y enfermedades. Al elevar las papas fuera del suelo, es menos probable que se vean afectadas por plagas y enfermedades del suelo. Al cultivar papas en sacos, las raíces y los tubérculos están contenidos en el interior del saco y elevados por encima del suelo circundante. Esto crea una barrera física entre las partes de la planta que son más susceptibles a enfermedades y el suelo que a menudo alberga patógenos como bacterias, hongos y nematodos. Las papas plantadas en el suelo están en contacto directo con el sustrato, lo que facilita la transmisión de patógenos que pueden residir en el suelo. Al elevar las papas en sacos, se reduce el riesgo de contacto con patógenos del suelo, disminuyendo la probabilidad de infección. Al utilizar un sustrato o tierra en el saco, puedes seleccionar un medio más limpio y controlado en comparación con el suelo del jardín, que puede albergar una variedad de microorganismos patógenos. Esto permite minimizar la introducción de enfermedades en el entorno de cultivo. La técnica de cultivo en sacos facilita la inspección y el manejo de las plantas. Puedes observar las plantas de cerca y detectar signos tempranos de enfermedades o plagas. Además, si se identifica un problema, puedes aislar fácilmente el saco afectado o tomar medidas para controlar la situación antes de que se propague. Los sacos son portátiles y pueden moverse según sea necesario. Esto permite la rotación de cultivos, lo que es beneficioso para prevenir la acumulación de patógenos específicos en el suelo. La rotación de cultivos es una estrategia común para reducir problemas de enfermedades y plagas. Entonces, recuerda que, elevar las papas fuera del suelo al cultivar en sacos reduce significativamente la exposición de las plantas a patógenos y plagas del suelo. Esta técnica proporciona una barrera de protección física, un control ambiental más preciso y la capacidad de detectar y abordar problemas de manera más efectiva. En consecuencia, se minimizan los problemas de plagas y enfermedades en comparación con el cultivo tradicional en suelo. Bien, ahora veamos detalladamente cómo podemos cultivar de esta forma en nuestra casa. Selecciona los sacos, tipo de sacos, puedes utilizar diversos tipos de sacos para cultivar papas en esta técnica. Algunas opciones comunes incluyen bolsas de tela de cultivo, bolsas de plástico o sacos de yute. La elección del tipo de saco depende de tus preferencias y disponibilidad. Las bolsas de tela suelen ser transpireables y permiten un buen intercambio de aire, mientras que las bolsas de plástico pueden retener la humedad de manera efectiva. Los sacos de yute son una opción más ecológica y biodegradable. Tamaño del saco. Los sacos vienen en varios tamaños. Elige sacos lo suficientemente grandes para acomodar un número adecuado de plantas de papa. El tamaño del saco afectará la cantidad de papas que puedes cultivar en cada uno. Recuerda que las papas necesitan espacio para crecer y desarrollarse, así que no sobrecargues el saco. Drenaje. Asegúrate de que los sacos tengan buen drenaje en la parte inferior. El drenaje adecuado es esencial para evitar que el agua se acumule en el fondo y cause problemas como el encharcamiento de las raíces. La acumulación de agua puede ser perjudicial para las papas y favorecer el desarrollo de enfermedades. Calidad del material. Verifica la calidad del material del saco. Asegúrate de que estén en buenas condiciones y que no tengan agujeros o rasgaduras que permitan que el sustrato se escape. Número de sacos. Decide cuántos sacos utilizarás según el espacio disponible y tus objetivos de cultivo. Puedes utilizar varios sacos en un espacio reducido y apilarlos para maximizar el espacio vertical. Ubicación. Coloca los sacos en una ubicación que reciba suficiente luz solar directa. Las papas requieren luz para la fotosíntesis y el crecimiento saludable. Asegúrate de que la ubicación sea adecuada para el cultivo y que los sacos estén bien estabilizados y no se vuelquen. Preparación previa. Antes de llenar los sacos con sustrato, puedes colocar una capa de material como paja o pequeñas piedras en la parte inferior para mejorar el drenaje y evitar que el sustrato se obstruya con el tiempo. La selección cuidadosa de los sacos es un paso importante para garantizar el éxito del cultivo de papas en esta técnica. La elección del tipo de saco, el tamaño, el drenaje y la ubicación adecuada contribuirán al ambiente óptimo para que las papas crezcan de manera saludable. Llena los sacos. Selección del sustrato. Para el cultivo de papas en sacos, es fundamental utilizar un sustrato de buena calidad. Puedes crear una mezcla que consiste en tierra para macetas de calidad y compost maduro. La tierra para macetas proporciona la estructura necesaria para el sustrato, mientras que el compost aporta nutrientes orgánicos esenciales. Proporción. La proporción de tierra y compost puede variar según tus preferencias y la disponibilidad de recursos. Una mezcla típica es una proporción aproximada de 60 a 70 por ciento de tierra para macetas y 30 a 40 por ciento de compost. Esto proporciona un equilibrio entre la estructura del sustrato y la fertilidad. Llenado inicial, llena los sacos aproximadamente hasta un tercio o la mitad de su capacidad con el sustrato preparado. Deja espacio suficiente para acomodar las papas y permitir el crecimiento de las plantas. Siembra de las papas. Planta las papas en el sustrato a la profundidad adecuada. Las papas se pueden plantar en la parte superior del sustrato y luego cubrir ligeramente con más sustrato. Riego inicial. Después de la siembra inicial, llega bien el sustrato para asegurarte de que las papas tengan suficiente humedad para germinar y comenzar a crecer. El sustrato debe estar uniformemente húmedo, pero no empapado. Cubrimiento durante el crecimiento. A medida que las plantas de papa crecen y alcanzan una altura de unos pocos centímetros, agrega más sustrato alrededor de las plantas. Esto se conoce como healing o aporcado. Al cubrir las plantas, estás estimulando el crecimiento de nuevos tubérculos en la parte superior de las plantas. Repite este proceso a medida que las plantas continúan creciendo y necesitan más sustrato para cubrir las nuevas formaciones de tubérculos. Riego continuo. Mantén el sustrato uniformemente húmedo durante todo el ciclo de crecimiento. Las papas requieren un suministro constante de agua para un desarrollo saludable. Monitorea la humedad del sustrato y riega cuando sea necesario, evitando que se seque por completo o se sature. Nutrición adicional. Además del compost en la mezcla de sustrato, puedes considerar la adición de fertilizantes balanceados para garantizar que las papas reciban los nutrientes necesarios. Sigue las recomendaciones de fertilización según las necesidades específicas de tu cultivo. Este paso es esencial para proporcionar a las papas un sustrato adecuado para crecer y desarrollar tubérculos saludables. El proceso de llenado y cubrimiento continuo del sustrato es fundamental para estimular el crecimiento de las papas y maximizar la cosecha en los sacos. Siembra las papas. Selección de las papas. Elige papas de siembra de buena calidad. Puedes comprar semillas de papas certificadas en tiendas de jardinería o utilizar papas de siembra de cosechas anteriores, siempre y cuando estén sanas y libres de enfermedades. Preparación de las papas. Si las papas son grandes, puedes cortarlas en trozos más pequeños, asegurándote de que cada pieza tenga al menos un ojo, un brote. Deja que las piezas cortadas se sequen durante un día o dos antes de plantarlas, lo que ayuda a prevenir la descomposición y las enfermedades. Profundidad de siembra. Planta las papas a la profundidad adecuada, que generalmente es de aproximadamente 5 a 10 centímetros, 2 a 4 pulgadas, debajo de la superficie del sustrato. Esto permite que las papas germinen y crezcan de manera efectiva. Si el sustrato es rico en nutrientes, puedes plantar las papas un poco más profundamente. Espaciado. Asegúrate de que haya suficiente espacio entre las papas. Las papas necesitan espacio para crecer y desarrollar sus raíces y tubérculos. Un espaciado adecuado es de aproximadamente 30 a 40 centímetros, 12 a 16 pulgadas, entre cada planta. Esto evita la competencia por los recursos y garantiza que las papas tengan suficiente espacio para expandirse. Disposición en los sacos. Si estás utilizando sacos grandes, puedes plantar varias papas en la misma capa del saco, asegurándote de que estén espaciadas adecuadamente. A medida que las papas crecen y requieren más espacio, puedes apilar más sustrato y seguir plantando en capas adicionales. Riego inicial. Después de plantar las papas, riega bien el sustrato para asentar el suelo alrededor de las papas y proporcionar humedad necesaria para la germinación. Asegúrate de que el sustrato esté uniformemente húmedo, pero no empapado. Protección contra el frío. Si existe la posibilidad de heladas tardías en tu área, considera la posibilidad de proteger las papas recién plantadas con una cubierta de jardín o plástico flotante para evitar daños causados por el frío. Etiquetado. Para llevar un registro de las variedades de papas plantadas en cada saco, es útil etiquetar los sacos con la información correspondiente. Esto facilita la identificación durante la cosecha. La siembra adecuada de las papas es fundamental para establecer una base sólida para el crecimiento y desarrollo saludable de las plantas. Un espaciado adecuado y la profundidad de siembra correcta son esenciales para garantizar que las papas tengan suficiente espacio para expandirse y crecer en sustrato. Riego. Frecuencia del riego. El riego debe realizarse regularmente para mantener el sustrato húmedo, pero es importante no encharcar las plantas. La frecuencia del riego depende de varios factores, como las condiciones climáticas, la humedad del sustrato y el tamaño de los sacos. En general, es recomendable revisar la humedad del sustrato con regularidad y regar cuando la capa superior del sustrato comience a secarse. Evita el encharcamiento. Asegúrate de que los sacos tengan un buen drenaje en la parte inferior para evitar el encharcamiento del sustrato. El encharcamiento puede ser perjudicial para las papas, ya que puede llevar a problemas como la pudrición de las raíces y los tubérculos. Humedad uniforme. La humedad del sustrato debe ser uniforme en toda la profundidad del saco. Al regar, asegúrate de que el agua llegue a todas las capas de sustrato, especialmente cuando se haya agregado más sustrato durante el proceso de recubrimiento. Evita mojar las hojas. Cuando riegues, evita mojar las hojas de las plantas. El riego en las hojas puede aumentar el riesgo de enfermedades foliares. Dirige el agua directamente al sustrato. Riego temprano o tardío. Es preferible realizar el riego temprano en la mañana o tarde en la tarde. Evita regar bajo el sol abrasador del mediodía, ya que el agua puede evaporarse rápidamente y no llegar a las raíces de manera efectiva. Monitoreo de la humedad. Puedes verificar la humedad del sustrato insertando un dedo o un medidor de humedad en el sustrato. Si sientes que la capa superior del sustrato está seca al tacto, es un indicador de que es hora de regar. Cantidades adecuadas de agua. La cantidad de agua necesaria variará según las condiciones locales, pero es importante regar lo suficiente para que el sustrato esté uniformemente húmedo. Asegúrate de que el agua penetre profundamente en el sustrato para que las raíces puedan acceder a la humedad. Clima y temporada. Ten en cuenta que las necesidades de riego pueden variar durante la temporada de crecimiento. Por ejemplo, las papas generalmente requieren más agua durante la floración y la formación de tubérculos. El riego adecuado es esencial para el desarrollo saludable de las papas. Mantener un sustrato uniformemente húmedo sin encharcamiento es fundamental para evitar problemas de pudrición y enfermedades. Monitorear y ajustar la frecuencia y cantidad de riego según las condiciones locales y el estado de las plantas es importante para el éxito del cultivo. Con todos estos pasos aplicados correctamente, es momento de la cosecha, para ello tenemos que tener en cuenta varias cosas. Indicadores de cosecha. El momento adecuado para la cosecha de las papas suele ser cuando las plantas comienzan a marchitarse y a secarse. Esto suele ocurrir cuando las plantas alcanzan la madurez y han completado su ciclo de crecimiento. Observa las señales de las plantas, como el amarilleo de las hojas y el marchitamiento de las partes aéreas. Preparación. Antes de comenzar la cosecha, asegúrate de tener preparado un área de trabajo adecuada. Puedes extender una lona o un trapo en el suelo para facilitar la recolección de las papas y evitar que se ensucien o dañen. Volcado del saco. Para cosechar las papas, simplemente volca el saco en el área de trabajo preparada. Las papas caerán al suelo junto con el sustrato. Recogida de las papas, recoge las papas a medida que caen. Puedes hacerlo manualmente, separando suavemente las papas del sustrato. Ten cuidado de no dañar los tubérculos durante este proceso. Si las papas están adheridas al sustrato, puedes sacudirlas suavemente para liberarlas. Inspección y selección. Mientras recoges las papas, inspecciónalas en busca de daños, enfermedades o signos de descomposición. Separa las papas dañadas o enfermas para evitar que afecten a las demás. Las papas sanas se pueden guardar para su consumo o almacenamiento. Secado y curado, después de la cosecha, es importante dejar que las papas se sequen y se curen durante un periodo de unos días en un lugar fresco y oscuro. Esto ayuda a fortalecer la piel de las papas y a prolongar su vida útil. Almacenamiento. Una vez que las papas están secas y curadas, puedes almacenarlas en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado. Utiliza cajas o bolsas de papel para mantener las papas frescas durante más tiempo. Evita el almacenamiento en lugares cálidos o húmedos, ya que esto puede acelerar la descomposición. Rotación de cultivos. Después de la cosecha, considera la posibilidad de rotar tus cultivos para prevenir la acumulación de enfermedades o plagas en la misma área. La cosecha de las papas es un momento gratificante en el cultivo en sacos. Asegúrate de recolectar las papas cuando estén maduras y de tratarlas con cuidado para mantener su calidad. Al seguir estos pasos, podrás disfrutar de tus propias papas frescas y deliciosas. ¡Gracias!